Yo sabía que Vale estaba lleno de bichos, pero miren este bicho de acá, está en mi cuarto El gigante, ¿qué es? Y no se mueve Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Espero que todo el mundo esté muy bien Yo estoy dirigiendo en modo Papá Noel de nuevo a la estación de bus porque estoy en mis últimas horas en Malasia Ahora tengo que ir a la estación de bus, aquí a la vueltita, a tomar al aeropuerto que en 3 horas sale mi vuelo a Indonesia Ya estuve en Indonesia hace 2 años, pero solamente me quedé 30 días, 10 días en Bali, no lo pude disfrutar muy bien Ahora decidí quedarme un mes más solamente en Bali para explorar esa isla que me gustó muchísimo cuando fui solamente esos 10 días Si estén en Kuala Lumpur y no quieren tomar ese tren carísimo que te lleva al aeropuerto Van a Puduraya, Pudú Central, aquí cerca de Chinatown Hay un bus que por 12 ringgit te lleva hasta el aeropuerto Se demora como una hora y media, así que tomes precauciones con el tiempo Que yo estoy con horario perfecto Tengo que buscarlo nada más De hecho pensé que se iba a demorar más, pero solamente se demora una hora Cosas que mucha gente pregunta en internet es No pasa si solamente compro el pasaje de entrada al país y no de salida Me dejarán entrar al país El problema es Ahora como un paréntesis, hagamos un paréntesis de lo que les estaba diciendo Los que van a viajar internacionalmente aquí en Kuala Lumpur, el aeropuerto El aeropuerto es el terminal 2, me bajé en el 1, ya tengo que tomar un tren Pagar 2 ringgit y irme al terminal 2 Ahora si volvamos a lo que estaba diciendo A ver chicas A ver, el problema es que cuando tienes pasajes solamente De entrada el país al que entras no te lo pide, te lo pide la aerolínea con la que vas a volar hacia ese país Por ejemplo, ahorita Ereisha me pidió el ticket de salida a mi viejo ¿Por qué aerolínea vuela? Le dije con Ereisha, le dije que no Le dije con Malaysia, voy a mostrarle tu ticket de salida Y aquí viene la aplicación salvadora Lo que la aerolínea quiere es ver un pasaje De cualquier aerolínea que tenga tu nombre No importa si no tiene tu pasaporte Porque el mío no tuvo pasaporte Aquí entra la aplicación, se llama GOMO SAFER GOMO SAFER es una aplicación sumamente básica Donde puedes reservar un ticket de cualquier aerolínea Cualquier destino que sale tu nombre El booking confirmation Número de reserva Y nada más Funcionó no completamente ahorita con Ereisha Creo que funciona con todos los países Así que chicos, ya saben Voy a poner aquí la aplicación El nombre La dirección Genial para iOS Mi Android Así que no se preocupen Si no tienen pasaje de salida Usen esta aplicación Y van a estar perfectos La pareja del lado se fue Me dejaron todo el sitio para mí Así que ahora estoy comiendo He dormido un poquito Estamos bien Entonces así Aniquilado pero Ya muy delicioso Primera vez que llego a este aeropuerto Así que no se como es el tema del taxi El tema del cambio de dinero El tema del equipaje Las aduanas Ok vamos Thank you very much Thank you very much Thank you very much Eh, está tagging eh Ok, thank you boss Thank you Bye 3 de la mañana 3 de la mañana chicos Y ya llegué A mi habitación aquí En Uluwato Mañana les voy a contar Toda la locura Que fue el aeropuerto Para contarles Un poco Explicarles Cómo es la movida De los taxis Del Uber Del Grab De todo lo que tienen que saber Para llegar sanos y salvos A donde quieran llegar Aquí en Bali La verdad que Es frustrante un poquito Pero Se puede Se puede salir del aeropuerto Con Grab Si quieren Pero tiene que tener Un poquito de paciencia Y tratar de esquivar A todos los locos Que están ahí Gritándote en la cara Donde vas Where you go Totem Así que Un ratito Nos vemos mañana Voy a dormir Y Bali Por segunda vez Estoy bastante emocionado Y cansado Así se cargan Las motos Hay una balita Tengo las botellitas Que busca ¡Suscríbete al canal!